Cristo te necesita para amar, para amar No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien No te importe la raza ni el color de la piel Amar a todos como hermanos y hacer bien Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar Cristo te necesita para amar, para amar Cristo te necesita para amar En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión Estén con todos ustedes Ofrecemos esta Santa Eucaristía por el eterno descanso de María de Jesús Contreras, Rogelio Antonio Duque Moncada Primitivo de Jesús Contreras, Inés Rosso de Parra, Teófilo Zambrano Auralena de Moros, Leonardo y Jenny Pulido También por un hermano sacerdote quien falleció en el día de ayer El Padre Robert Ramírez Mayorga Pedimos por la salud de nuestro obispo Monseñor Mario Por su recuperación Por la salud del Padre Joel Javier Escalante Del Padre Esteban Galvis Por la salud de Jefferson Díaz María Elisa Plana de Chacón Y por todos aquellos hermanos quienes están quebrantados de salud Y por las intenciones de todos ustedes que nos siguen, que nos escuchan Y que también tienen esa intención particular para esta Santa Eucaristía Para celebrar dignamente estos sagrados misterios Momento oportuno para que reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Para que nuestro trabajo comience en ti Como en su fuente Y tiende a siempre a ti Como a su fin Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que contigo vive y reina En la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos De los siglos Escuchamos con mucha atención La palabra de Dios Lectura del libro del Deuteronomio Moisés habló al pueblo diciendo Mira, hoy te pongo delante de la vida El bien, la muerte y el mal Si obedeces lo que yo te mando hoy Amando al Señor tu Dios Siguiendo sus caminos Guardando sus preceptos Mandatos y decretos Vivirás y crecerás El Señor tu Dios te bendecirá En la tierra donde vas a entrar Para conquistarla Pero si tu corazón se aparta Y no obedeces Si te dejas arrastrar Y te posterna dando culto A dioses extranjeros Yo te anuncio hoy Que morirás sin remedio Que después de pasar el Jordán Y entrar en la tierra Para tomarla en posesión No vivirás muchos años en ella Hoy cito como testigos Contra vosotros Al cielo y a la tierra Te pongo delante Vida y muerte Bendición y maldición Elige la vida Y viréis tú y tu descendencia Amando al Señor tu Dios Escuchando su voz Pegándote a Él Pues Él es tu vida Y tus muchos años en la tierra Que había prometido dar A tus padres Abraham, Isaac y Jacob Palabra de Dios Te alabamos Señor Dichoso el hombre Que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre Que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre Que no sigue el consejo de los impíos Ni entra por la senda de los pecadores Ni se sienta en la reunión de los cínicos Sino que su gozo es la ley del Señor Y la medita de día y de noche Dichoso el hombre Que ha puesto su confianza en el Señor Será como un árbol plantado al borde de la sequía Da fruto en su sazón Y no se marchitan sus hojas Y cuando emprende Tiene buen fin Dichoso el hombre Que ha puesto su confianza en el Señor No así los impíos No así Serán paja que arrebata el viento Porque el Señor protege el camino de los justos Pero el camino de los impíos acaba mal Dichoso el hombre Que ha puesto su confianza en el Señor Dichoso el hombre Que ha puesto su confianza en el Señor Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré En ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho Ser desechado por los ancianos Somos sacerdotes y escribas Ser ejecutado y resucitar al tercer día Y dirigiéndose a todos Dijo El que quiera seguirme Que se niega a sí mismo Cargue con su cruz cada día Y se venga conmigo Pues el que quiera salvar su vida La perderá Pero el que pierda su vida por mí Y por el reino la salvará ¿De qué le sirve a uno Ganar el mundo entero Si se pierde O se perjudica A sí mismo? Palabra del Señor Hoy cuando Ya hemos iniciado El tiempo de cuaresma Ayer celebrábamos el miércoles de ceniza Y este tiempo de cuaresma Tiempo de conversión Tiempo de reconciliación Tiempo de preparación Para la Pascua La palabra De hoy En el libro del Deuteronomio Vemos como Se nos presenta El bien El mal Bendición Maldición El camino de la gracia El camino del pecado Y como Había comentado Hace unos días Tenemos presente Todo eso en el camino Pero Dios Nos ha dado a nosotros El libre abendrío Nos ha dado la libertad Allí están nosotros Si escogemos El camino de la bendición El camino del bien El camino de la gracia O escogemos El camino del mal La maldición El pecado Ciertamente Los hijos de Dios Vamos a elegir Siempre por la vida El camino de la gracia Y vamos a dejar un lado Vamos a desechar El camino de la muerte El pecado Ciertamente Vamos a tener caídas Sí Vamos a tener dificultades También Pero contamos siempre Con las bendiciones De Dios Y con la gracia de Dios Que nunca nos abandona Y es de allí también La antífona Que repetíamos En el salmo Dichoso el hombre Que ha puesto Su confianza En el Señor Todos y cada uno De nosotros Cada vez Que ponemos nuestra Confianza en Dios Que ponemos Nuestro trabajo Nuestro quehacer diario Nuestros estudios En las manos de Dios Siempre vamos a alcanzar Con su gracia Con su ayuda Todo lo que nos proponemos Si nosotros colocamos Nuestra confianza Plena en Dios Las dificultades Los problemas Los obstáculos Fácilmente Los vamos a superar Con su ayuda Y como dice también El evangelista de hoy Lucas Jesús Dirigiéndose A la multitud El hijo del hombre Tiene que padecer mucho El hijo del hombre Va a sufrir El hijo del hombre Va a morir también Pero no va a quedar allí Va a triunfar Con la resurrección Jesús Quien sufrió Jesús Quien padeció Jesús Que también Resucitó Nos ha dado ese ejemplo Debemos morir al pecado Y debemos vivir Para la gracia Para el camino De la bendición Para el camino Del bien Y el nos da Esos pasos Que debemos seguir Para transitar En el camino De la vida El que quiera Seguirme Que se niega A sí mismo Primero Negarnos A nosotros mismos Nuestros caprichos Nuestros gustos Negarnos A nosotros mismos Segundo Cargue con su cruz Cada día Sea una cruz Pequeña Sea una cruz Mediana Sea una cruz Grande Esa cruz Debemos cargarla Cada día Porque no estamos Porque no estamos solos Dios No nos va a dar Una carga más pesada De lo que nosotros Podamos cargar Y él siempre va a estar Allí con nosotros Cargando también Con nuestra cruz Negarnos a nosotros mismos Cargar con la cruz De cada día Y por último Nos habla De seguirle Que se venga conmigo Que me siga Que coloquemos Nuestra confianza En él Y me viene a la memoria Una cita bíblica Que es tomada De Mateo Capítulo 11 Versículo 28 29 Que son palabras Del mismo Jesús Vengan a mí Todos los que están Cansados y agobiados Que yo los aliviaré Porque mi yugo Es suave Y mi carga ligera Pidamos a Dios Nuestro Padre Que cada día Nos acompañe Que cada día Nos bendiga Que cada día Nos permita Caminar Por el camino Del bien Por el camino De la bendición Por el camino De la gracia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Presentamos a Dios Todas nuestras súplicas Pedimos por la Iglesia Universal Por el Papa Francisco Nuestros obispos Por Monseñor Mario Subispo auxiliar Juan Alberto Por todos y cada uno De los sacerdotes Para que Cada día Podamos Acompañar A ese pueblo Que Dios Nos ha colocado En el camino Roguemos al Señor Pedimos por el eterno Descanso De todos nuestros Familiares Amigos Y conocidos Difuntos De manera particular Los que hemos Encomendado Al inicio De esta Eucaristía Para que Tu Señor Les conceda El descanso eterno Y les lleva A gozar De la plenitud De la vida eterna Roguemos al Señor Pedimos por la salud De todas las personas Que están enfermas Por la pronta Recuperación De nuestro obispo Monseñor Mario Por la salud Del Padre Joel Javier Escalante Del Padre Esteban Galvis De todos los que Están padeciendo De todos aquellos Que están Postrados en una cama Que están en los hospitales Para que Tu Señor Pase sanando Cada una de sus Enfermedades Pase aliviando Todas y cada una De sus dolencias Roguemos al Señor Pedimos también Por todos los que Hoy celebran la vida Colocamos de manera Particular A los sacerdotes Alfredo Márquez Edgar Sánchez Y Al Padre José Luis Arellano Quien también hoy Está de aniversario Sacerdotal Para que Tu Señor Cada día Fortalezca su fe Para que Tu Señor Cada día Les acompañe En su ministerio Sacerdotal Roguemos al Señor Pedimos por todos Los médicos Por todos Los enfermeros Por todos Aquellos que tienen Esa gran responsabilidad Esa gran tarea De asistir a los enfermos Roguemos al Señor Pedimos también Por todos aquellos Que Nos han dicho Que oren por ellos Por esas intenciones De ellos Roguemos al Señor Y todos y cada uno De nosotros También tenemos Una intención Particular Una petición En lo más profundo De nuestro corazón En este momento De silencio Coloquemosla En las manos De Dios Roguemos al Señor Tú Señor Que eres el camino La verdad Y la vida Tú eres quien Nos conduce Hacia el Padre Escucha nuestra súplica Que te presentamos Confiados Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Compartimos La misma Comunión Somos trigo Del mismo Sembrador Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Un molino La vida Nos tritura Con dolor Dios nos hace Eucaristía En el amor Una espiga Dorada Por el sol El racimo Que corta El viñador Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Se convierte Ahora en pan Y vino De amor En el cuerpo Y la sangre Del Señor Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Para la alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Mira Señor Benignamente La ofrenda Que presentamos En tu altar Para que nos obtenga El perdón De los pecados Y proclame así La gloria De tu nombre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Levantemos El corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Y necesario En nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y Eterno Porque con nuestras Privaciones voluntarias Nos enseñas a reconocer Y agradecer tus dones A dominar Nuestro afán De suficiencia Y a repartir Y a repartir nuestros bienes Con los necesitados Imitando así Tu generosidad Por eso Con todos los ángeles Te glorificamos Y te aclamamos Diciendo Santo 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 El cielo Y la tierra Están llenos De tu gloria El cielo El cielo Y la tierra Están llenos De tu gloria Oh sana Oh sana En lo alto Del cielo Oh sana En lo alto Del cielo Santo 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 Bendito Bendito El que viene En el nombre Del Señor Bendito El que viene En el nombre Del Señor Oh sana En lo alto Del cielo Oh sana En lo alto Del cielo Santo 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 eres en verdad Padre Y con razón Te alaban Todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera que sea Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dando gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Así pues padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce en ella A la víctima Por cuya inmolación Quisiste devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe Y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo Mario Su obispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplica De esta familia Que has congregado En tu presencia Reúne en torno A ti Padre Misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos Difuntos María de Jesús Rogelio Antonio Primitivo de Jesús Inés Teófilo Aurelena Leonardo Jenny Robert Sacerdote Y a cuantos Murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar Todos juntos De la plenitud Eterna de tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Lleno de alegría Por ser hijos de Dios Digamos confiadamente La oración Que Cristo nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que bebes y reina Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con todos ustedes Y con todos ustedes Cordero 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 de Dios Que quitas Que quitas El pecado Ten piedad Ten piedad Ten piedad De nosotros Cordero 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 danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, quien quita, quien borra los pecados del mundo. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Es un deleite para mí, es un deleite para mí, al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Es un deleite para mí, es un deleite para mí, al recibirte en comunión. Es un deleite para mí, al recibirte en comunión. Y saborear tu corazón, tu cuerpo y sangre, mi Jesús. Incomparable es tu amor por mí, Jesús. Incomparable es tu gran amor, Señor. Que no puedo comprender, que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Que no puedo comprender, que siendo tú el rey, te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Te hayas quedado en este humilde pan. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que esta Eucaristía nos alcance siempre el perdón y la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Ahora saludamos a la Santísima Virgen María y pedimos también su intercesión por todas nuestras necesidades, por todos los que están enfermos. Y a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. A dar testimonio con nuestras vidas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven, ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.